hola chicos cómo estáis toca hacer un vídeo y un poco más apagado de lo normal y es que debido a la crisis del coronavirus lógicamente se debe interrumpir la grabación de nuevo material para el canal en las próximas semanas tenía previsto varias pruebas asistir a varios eventos lo lógicamente se ha tenido que interrumpir todo esto es causa mayor y nada aquí los marileños muchos de nosotros no todos por lo que voy a escuchar pero muchos de nosotros estamos encerrados en casa y saliendo a la calle lo justo para minimizar lógicamente las consecuencias de esto que está ocurriendo espero que estéis todos bien y que estéis tomando precauciones y nada sobre todo desearos que estéis todos muy bien quería aprovechar este vídeo también para comentar algo que hay visto en redes sociales y alguno había preguntado y es que he vendido el león cupra y quería explicaros las razones por las que he vendido el coche y qué es lo que tengo pensado hacer a continuación así que nada vamos a por ello la primera razón es que me han hecho una buena oferta por el coche lógicamente si la oferta no hubiera sido acorde a lo que yo creo que vale el coche no lo hubiera vendido pero me ofrecía una cantidad de dinero que considere que era interesante y como tenía además en mente otras razones al final tomé la decisión de venderlo el coche ya está entregado para que lo disfrute el nuevo propietario me ha encantado lógicamente tenerlo durante este casi cerca de un año aproximadamente pero bueno sí que quería comentar un par de puntos adicionales del cambio además del económico la segunda razón es que es un coche que por las prestaciones que tiene para disfrutar al máximo bajo mi punto de vista hay que ir al circuito que ocurre que yo no me puedo permitir que si ocurre algo en el circuito tira la basura veinte y tantos mil euros que está valorada aproximadamente ese coche a día de hoy mi nivel económico no me permitiría tener este palo entonces lógicamente en el caso de que fuera un coche más barato me dolería menos pero claro es que que ocurre que si yo cojo me compro un coche que la calle no puedo disfrutar y si me voy al circuito tampoco voy a estar a gusto por lo que pueda ocurrir empecé a pensar merece la pena tenerlo esto es algo muy personal cada uno pero claro yo como mi intención era meterlo en circuito decidí que no quería en este caso tener un coche sólo para la calle de 300 caballos o entrar en el circuito a disgusto así que como la oferta económica que me dieron fue interesante pues lógicamente tomé la decisión la siguiente razón es que como mucho de nosotros yo quiero seguir disfrutando coches y yo no me puedo permitir el comprar un vehículo adicional y tener ya cuatro coches en casa porque claro tenía el león tenía todo el gol gti y tengo un honda civic uno de ellos tenía que salir por las características que reunía el cupra y por lo que comenté anteriormente tanto de dinero como han ofrecido y el disfrute que se le puede dar el coche en el día a día al final decidí que el coche que tenía que salir es el cupra pero siempre estamos hablando de que voy a comprar otro vehículo si bien quiero que sea un coche más barato para que si ocurre algún circuito lógicamente me duela menos y ese dinero que he sacado por el cupra lo invertiré en otros temas que no todo en esta vida son coches ahora lo que quería pediros es vuestra opinión ya he hecho alguna encuesta pero bueno comentamos un poco el tema de estos coches que estoy hablando y me gustaría que diera vuestra opinión en comentarios ahí abajo así que vamos a por ello en las encuestas han ganado dos modelos claramente y uno de ellos es el vídeo 206 gti y el otro es el focus st 170 caballos el de primera generación el 206 es un coche que me ha gustado de siempre pequeño ligero con un motor que tira bastante bien y parece con un chasis que es más o menos ratonero de este coche desconfío que he visto que muchas veces tiene problemas en la itv por temas de gases lo que supone cambiar sonda lambda y que en ocasiones catalizador y que también el puente trasero al parecer en ocasiones es débil y toca sustituirlo sí que es verdad que hay mucho mercado de piezas tanto a nivel de desguace y por supuesto de pieza nueva pero es otro nivel de desguace para que sea barata las reparaciones y a nivel de precios está en el presupuesto que yo quería que alrededor de los 3000 euros mirando en el mercado por 3000 euros puedes comprarte algo más el siguiente modelo es el focus st 170 caballos este coche es el que más me gusta de los dos estéticamente además tiene un chasis que creo que está muy bien puesta a punto posiblemente sea el mejor chasis de la época en compactos generalistas otro tema que me llama la atención es que de serie tiene unos frenos que al parecer son muy buenos posiblemente tan buenos que poniéndola tiene un buen líquido freno y unas buenas pastillas para el circuito incluso que no sea excesivamente duro puede aguantar la pega principal de este coche es las prestaciones que ofrece el motor o el conjunto motor con caja de cambios que no están a la altura de los 170 caballos que declaran sí que es verdad que para mí esto es menos problema porque con que tengo unas prestaciones parecidas al el periodo 206 gti posiblemente para mí sería suficiente hay modelo por alrededor de los 3000 euros y que es verdad pero las unidades que he visto que me gustan más están algo más caras entonces no sé si conseguiré en un momento dado una oferta alrededor de los 3000 euros y un modelo en buenas condiciones si encontráis alguno paséis el enlace y me lo ponéis ahí abajo de acuerdo chicos nada más si hay algún otro modelo que estéis valorando que os mole y lo encontráis en cochesnet mil anuncios ponerlo en los comentarios para poder echar un vistacillo si bien es verdad hasta que no pase todo esto que está ocurriendo lógicamente no tomaré ninguna decisión definitiva porque ahora mismo lo principal es quedarse en casa nada chicos toca ir cerrando el vídeo quería agradecer lo primero a los sanitarios que están trabajando en esta crisis por el esfuerzo que están realizando nuestro mayor apoyo cariño y agradecimiento quería deciros a todos que os cuidéis mucho tener mucha precaución no dejéis llevar por el buen tiempo que hace no salgáis en exceso más que lo justo para que esto no se extienda más y nada esperamos que esto se solucione pronto y también que nos veamos en los track days del jarama en las concentraciones de clásico o de ruta por ahí chicos un saludo a todos